Muy buenos días a todos. El municipio de Chihuahua, al adherirse a la declaración de hoy en día, buscando ser una ciudad familiarmente sostenible, formaliza el compromiso a través de la International Creation for Family Development y el Instituto de Análisis de Política Familiar. Cedemos el espacio para el mensaje por parte del maestro Juan Antonio López Bollard, director del Instituto de Análisis de Política Familiar. En México, el 43.9% de los hogares familiares tienen algún tipo de pobreza o pobreza extrema. Estamos diciendo que la pandemia aterriza en México con casi la mitad de las familias en una situación vulnerable. Número dos, las familias o principalmente papás y mamás que trabajan, la gran mayoría lo hacen desde el sector de la informalidad. De acuerdo a la Empuesta Nacional de Ocupación del Tiempo, el 56% lo está haciendo sin un seguro médico, sin la posibilidad de tener un patrimonio, sin la posibilidad de tener derechos laborales mínimos. Y esto, por supuesto, afecta a las familias y a cada uno de sus miembros. Por eso, impulsar desde Chihuahua Capital un gobierno que ponga por delante las necesidades de las familias es algo totalmente destacable y necesario. Esta pandemia también ha aumentado esa desigualdad que existe laboral, educativa, profesional. Y por eso también, a partir del núcleo familiar, podemos impulsar la corresponsabilidad de padres y madres en el cuidado infantil, en la generación de oportunidades, en las labores domésticas para que ambos tengan los mismos derechos y también las mismas responsabilidades. Por lo tanto, gobernar con perspectiva familiar impacta también en reducir esa brecha de desigualdad que existen entre mujeres y hombres. Para continuar, tenemos el mensaje a través del video por parte de Ignacio Sosias, director de la International Federation for Family and the Unet. Les saludo con mucho gusto desde Bruselas y les agradezco la invitación a participar en este evento en representación de la International Federation for Family Development. Pienso que la declaración de Venecia puede añadir a Chihuahua un valor muy importante, lo que nosotros hemos llamado, y ustedes también, la perspectiva de familia. Y esto es así porque la agenda de desarrollo sostenible, que es un objetivo común de toda la humanidad para estos años, fija muy bien dónde debemos llegar, pero no nos dice cómo podemos hacerlo. Y ustedes saben bien que nuestra apuesta, y con nosotros también la del Instituto de Análisis de Política Familiar de México, ha sido la de proponer a la familia como eje, como agente social que permite conseguir esos objetivos de una manera más efectiva y también más integral y por lo tanto más sostenible. Por eso, les agradezco, pero también les felicito. Les felicito y espero que la firma de este convenio sea verdaderamente un paso adelante para conseguir todos estos objetivos. Muchas gracias. Damos paso a la firma del convenio entre el Instituto de Análisis de Política Familiar y el municipio de Chihuahua. De la manera más atenta, pedimos a los involucrados que procedan con la firma. Gracias. De enfrente, por favor. Para finalizar, tenemos el mensaje por parte del licenciado Marco Antonio Uribe Mendoza, presidente municipal de Chihuahua. Y agradecer también la colaboración y presencia, por supuesto, de manera virtual, a Ignacio Socias, el director de Relaciones Internacionales del IFFD, International Federation for Family Development. Y también, por supuesto, al maestro Juan Antonio López, director del Instituto de Análisis de Política Familiar. Bienvenido a Chihuahua, Juan Antonio. Un gusto tenerte entre nosotros. El municipio de Chihuahua, amigas y amigos, estamos comprometidos con la declaración de Venecia, la cual reconoce que construir ciudades que son inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, requiere de una intensiva coordinación de políticas públicas y elecciones de inversión, para que las familias logren su potencial como agentes de desarrollo sostenible productivos. Esta firma también comunica la colaboración entre las tres partes involucradas, sumándose no sólo, aquí quiero ser muy empático, no sólo a la agenda nacional, sino a la agenda internacional, en temas, por supuesto, de fortalecimiento familiar. ¿Qué es el Instituto de Análisis de Política Familiar? Este instituto surge en respuesta a la necesidad de generar puentes entre sociedad civil y gobierno con la intención de generar conocimiento que ayude a ambos a tomar mejores decisiones, de diseñar modelos que abonen a una mejor implementación de las acciones de gobierno, de la construcción de herramientas que evalúen la transformación social desde una nueva visión de gobierno, la gobernanza. Pero esto sería insuficiente si no reconocemos, visibilizamos, protegemos y promovemos el valor de la familia con un bien personal, pero también como un bien público, como aquella institución que se encuentra entre lo público y lo privado, donde hoy aprendemos todos los días desde que nacemos a ser persona, donde se encuentra la solución a los problemas de hoy. Quiero también destacar que es la International Federation for Family Development, que es una organización sin ánimo de lucro e independiente cuya misión primordial es dar apoyo a la familia a través de la formación. El IFFD está presente con sus programas en 68 países de los cinco continentes, trabajando en colaboración con una numerosa red de voluntarios. El IFFD es la organización internacional de la sociedad civil más grande centrada en el desarrollo familiar. es miembro con estatus consultivo general ante el Comité Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas y organiza regularmente congresos internacionales sobre familia y bueno, por supuesto que vamos a pelear que Chihuahua sea sede de uno de esos congresos internacionales porque nada nos daría más gusto que recibir en esta su casa a 68 países de todo el mundo que estamos comprometidos con cumplir la declaración de Venecia. Así que cuenten desde ahorita con esa invitación y con todas las facilidades para que en los próximos años este congreso pudiera ser una realidad aquí en nuestro municipio de Chihuahua. Bienvenidos de nueva cuenta y felicidades a Chihuahua y felicidades a las familias de Chihuahua por supuesto. Gracias. 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 Gracias.